Tras sin asistencias, el alcalde del distrito de Moro, Ivo Rincón Ruiz, finalmente se acercó hasta la gobernación de Chimbote para solicitar una reconsideración al otorgamiento de garantías en su contra. A favor del gobernador de ese distrito, Luis Escamilo Flores. Va a haber una reprogramación, es lógica, es mi justo derecho, yo espero que la gobernadora tome a bien ello porque no podemos estar dañando la imagen de las personas. Pero en dos audiencias usted no acudió y de acuerdo al procedimiento ya debería el señor haber recibido su resolución de garantías. Ya le expliqué. ¿Usted es consciente de eso? Sí, hemos tenido dos fechas, la primera ha sido antes de 24 horas, yo soy un alcalde de un distrito, y la segunda fecha ya teníamos programada una sesión de consejo ordinaria que se le hemos hecho llegar. Entonces yo creo que en el justo derecho es lógico que tenga que haber habido una reprogramación, que sé que se va a dar y ojalá las cosas se limen para poder trabajar. Según Ivo Rincón habría inasistido a las dos audiencias a las que fue citado por la gobernación porque tuvo compromisos ineludibles, pero estaría dispuesto a acudir en otra oportunidad para solucionar el problema suscitado. Una discusión, ya le expliqué, es motivo de la injusticia ocasionada al maquinista de un tractor oruga que sufrió un accidente de trabajo. Discusión, discusión. Si él se siente agredido por las expresiones, bueno, de ninguna manera, no ha habido para nada. ¿Agresión verbal sí hubo? Yo creo que sí. Ha habido una discusión hasta con la propia policía porque no estuve de acuerdo en que atropellaran los derechos de un ciudadano. Aunque expresó tal disposición, solo reconoció que hubo un intercambio de palabras con el gobernador, pero no lo agredió, agregando que no tiene problemas con la autoridad política. Mire, yo no tengo ningún problema, ni lo he tenido con él ni con nadie, y eso lo demuestro dentro de los roles de funciones que he desarrollado. Si él tiene un problema conmigo o si él piensa que hay algo de por medio, que es materia de una denuncia, que se haga, pero que se haga con respeto y no dañando la imagen de las personas porque así se quiere.